Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, júzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes, la penúltima de este ciclo 2019. ¿Cómo andas Jorge? ¿Todo bien? Muy pero muy bien. Continuamos con, ahora sí para cerrar, el ciclo comparativo entre el Reino Unido y Bolivia con la última entrega de esta serie radiofónica. Y yo te vi entrar Jorge con muchos pines prendidos a la camisa que trajiste. Te veo particularmente hoy entrar con un ping de William Shakespeare prometiéndome vender esa cultura referencial e histórica del Reino Unido. ¿Será que vas a hablar de eso? Sí, también vamos a hablar de eso. De hecho, en realidad en el último programa habíamos estado bastante centrado en Shakespeare y una de las ideas que quizás no sé para plasmarlo de una forma más contundente es que en el mismo momento que está viviendo Shakespeare vive también y crea y sueña Cervantes. Entonces, ambos, entre el 1560 y el 1600, logran generar el canon de sus respectivas literaturas. Y son artistas fundacionales de Sentimientos de Nación, de alguna manera. Ese es el término. O sea, la otra vez habíamos estado charlando, incluso hasta los debates que existían, si realmente Shakespeare había existido o no, si era un colectivo de escritores o no, si alguien de la zona rural de Inglaterra podía haber escrito algo tan deslumbrante sobre tantos temas. Porque, claro, podés arrastrar desde mitología griega hasta historia del Imperio Romano, hasta toda la literatura sobre el Renacimiento, pasando por absolutamente todos los demonios y todas las pasiones. Y tango mejor escrito que Macbeth va a ser imposible que alguien pueda escribir. Un tanguito un poquito largo, pero bueno. Sí, sí, pero qué chiquilina complicada que resultó ser Lady Macbeth. Entonces, el hecho concreto es que en los pueblos anglosajones toda su literatura, toda su habla cotidiana sigue totalmente marcada por frases claves de los textos de Shakespeare. O sea, está totalmente vivo. De hecho, es casi imposible que a uno se le ocurra alguna idea original para escribir sobre Shakespeare, porque básicamente la bibliografía sobre él abarca el listado nomás un volumen más grande que una guía telefónica de la época que existía. Igual, a pesar de todo eso, de que supuestamente ya está todo escrito, hace algunos años, un autor francés que es René Girard, muy de la línea de Gadamer, muy colgado sobre cuáles son los procesos subyacentes detrás de la cultura occidental, hizo un deslumbrante libro sobre Shakespeare centrado específicamente en el tema de la envidia en Shakespeare, y analizando cuáles son las pasiones, por qué él toca fibras tan arquetípicas de la naturaleza humana. Es que Shakespeare sentía mucha envidia, o no, solamente lo trataba como tópico, porque calculo que también metiéndonos en el intruso de la época, en el Reino Unido, debe haber sido seguramente una de las personalidades al revés más envidiadas de su época. Sí, y a su vez tuvo una familia que fue arrastrada hacia el fango de la vergüenza económica. Había mucha bronca ahí atrás. Sí, sí, claro que sí. Había mucho recelo entonces. Sí, 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 claro que sí. Por eso Freud sistemáticamente decía que sus fuentes originarias, muchísimo más que trabajos médicos, trabajos de precursores, había sido la lectura de Shakespeare, Cervantes y Dostoyevsky. Si vos de alguna forma vas mapeando. Ahí cubrió toda la zona. Eso es, va a ser difícil que se te ocurra un pecado, va a ser difícil que se te ocurra algo, alguna pasión que no esté reflejada en toda su gama por alguno de los tres. Tal cual. Bien, pero el hecho concreto es que Inglaterra pasa así realmente a tener un idioma, una cultura, una literatura y ya hay un estado floreciente. Que la otra vez te acordás que habíamos estado charlando de el increíble ruptura tecnológica que significaba que frente a los galeones pesados de los españoles, ellos habían inventado los clippers que eran mucho más veloces, mucho más rápidos y podían navegar contra las corrientes. Sí, que además también un poco seguro que debe haber influido ahí esta necesidad al ser territorios con islas y muchas islas también revoloteando por ahí chicas, necesitas también embarcaciones que te permitan manejarte más rápido de acá para allá y ir ocupando terreno, ¿no? Claro. Aparte, de hecho, todos los procesos de invasiones obviamente habían sido marítimos, entonces el mar era el aliado y el peligro. Entonces, bueno, asumieron ese desafío y vaya si lo desafiaron porque pasaron a ser la reina claramente de los mares. Eso ya los pasa a definir como el gran pueblo no solamente conquistador, no solamente explorador, sino también viajero. Y esto nos va a llevar a que los ingleses sistemáticamente van a estar sopesando como son las otras culturas. Esto sí es algo interesante. Los españoles daban por sentado que todo se resolvía si los otros se convertían en el catolicismo, punto y aparte, o fenecían en el pecado. O fenecían. Exacto, fenecían, ahí está, fenecían. Vamos a hacerlo más un poco. Rápida de solucionar el problema. Ahí está. Pero bueno, era una temática mucho más correlacionada con la expansión de una cierta fe. Los británicos no. No sabían tanto evangelizar, sino más, antes que nada, comerciar y enriquecerse y a conocer. Y realmente fueron extremadamente eficaces en ir conquistando los puertos claves del planeta y los territorios anexos a ellos, hasta que de algún modo fueron expandiendo sus territorios. Y ahí surge algo que, una pregunta, era si este proceso de expansión y creciente hegemonía en que a los británicos les salía todo bien después de haber derrotado a la armada británica, si se hizo sin voces críticas. Que es una pregunta interesante. ¿Alguien se cuestionaba esto? Esto que funciona tan bien, y que sistemáticamente hasta el día de hoy, cualquier historiador, de hecho la mayor parte de los historiadores que hay serios, son británicos. De hecho yo trabajo en una librería y yo tiendo a pensar de que automáticamente yo estoy programado para que ver si es Hugh Thomas, bueno obviamente debe ser un autor muy serio, porque es británico y es objetivo, y eso yo lo tengo incorporado como un chip automático yo. Bueno, pero es que ahí va, esa flema británica de la que hablamos, creo que logró filtrarse en esta visión histórica también, en perspectiva. Hay una mirada como muy crítica y sangrienta que lo fue, por ejemplo, de las colonias españolas, de todo el proceso de conquista y todo eso, pero sin embargo siempre está como un poco ahí, una mirada un poco más amigable, más rosadita, de cómo fue el tratamiento de las colonias por parte de los británicos, y es esto que vos estás planteando. Pero, de hecho la otra vez habíamos estado analizando que a nosotros invasiones británicas, bueno de alguna forma yo directamente soy beneficiario, o sea, trajeron la imprenta, trajeron los libros. Te dieron trabajo, te dieron trabajo, yo lo que aseguro es mi fuente laboral, o sea, punto y aparte exactamente, tipo Talvi, si ve a un británico lo abraza, y a otra historia, y vos vas a eliminar algunas discusiones. Pero, las ansias de conocimiento te llevan a hacerte preguntas, y por supuesto que hubo gente que hizo en la literatura británica críticas extremadamente ácidas a todo esto. Parte de la respuesta es de que estos chiquilines, que fueron muchos, y fueron todos muy brillantes, eran los pilluelos irlandeses, que claro, eran los primos pobres y aplastados por los británicos, porque claro, básicamente eran católicos en situación de régimen de dominio duro, pero en última instancia estaban equiparados a primos. Ok, entonces, hay un texto, que mirá que cosa fabulosa que es, Swift, los viajes de Gulliver. Jonathan Swift. Jonathan Swift. Yo tal vez, quizás haya sido uno de los tipos, junto con Voltaire, que lograron hacer los textos satíricos más brillantes de aquella época, en el 1600, el tipo, 1600, 1700, surge toda una literatura en la que se pone en entredicho casi todos los presupuestos de ese optimismo británico a ultranza. Entonces, quizás haya pocos textos tan duros, negativos y ácidos sobre la naturaleza humana como lo que escribe Swift. Y no deja de ser interesante evaluar que Gulliver quedó para, básicamente, hacer una película de Walt Disney, hablando pronto creo muy mal. Quedó reducido a eso, ¿no? Bueno, por supuesto que lo puede leer un chiquilín, la idea es que estos eran brillantes panfletos políticos, en el que para arrancar se estaban riendo de los cientos de diarios de viaje que había por aquella época, y de alguna forma va apuntando a que las razones por las cuales la gente se mata y se amasacra alegremente podían ser realmente rayadas en lo ridículo, aparte de ser perversas. Todo esto hay que pensarlo de que es una sociedad, la británica, que sigue fracturada entre las diversas fracciones religiosas. Entonces, tanto reírse, reírse no, uno mirar en tonos duros hoy en día a chiitas y suníes y decir por qué se matan. Bueno, protestantes y católicos, por supuesto, que se mataron alegremente mientras tanto que pudieron y que el poder temporal y lo sacro estaban de la mano. El hecho concreto es que ese tipo de literatura es la que abre después las puertas desde Oscar Wilde hasta Bernard Shaw, que siendo también irlandeses, cada uno de alguna forma se va a estar burlando de algo del imperio británico. Hay un sociólogo, que yo cuando era chiquito y tenía pelo, seguía con gran devoción, luego lo pasé a tener una visión más crítica, que era Anthony Jiddens, que es el de la tercera vía, que en una de las charlas él apuntaba de que lo que a él siempre le había llamado la atención, como tema casi de estudio, era que la sociedad británica tenía los mejores antropólogos y los peores sociólogos. Es una crítica a su propia disciplina. Claro, porque era muy fácil ir y evaluar las otras sociedades, muy difícil hacer un estudio sobre la propia. Bueno, es propio de la observación, la distancia con respecto al objeto, uno tiene que tener más ciencias. De hecho, toda esta temática uno se lo va evaluando, que hay textos muy duros, la otra vez habíamos estado charlando un poco de eso, de Dickens, en el que obviamente hay una visión absolutamente fotográfica de la sordidez, de la perversidad, de la vida a la que la inmensa mayoría de la sociedad británica estaba condenada en la época victoriana. De hecho, Carlos Marx, cuando le decían, bueno, Carlos Marx, se ha dicho de paso, gran parte de su obra la generaron escribiendo en el propio Museo Británico, le dicen, bueno, pero aparte de sus textos, ¿qué más nos recomienda? Muy fácil. Si quieren entender Francia, lean Balzac. Si quieren entender Inglaterra, lean Dickens. Pero todo eso está pasando en un momento en que, si uno mira rápido, siglo victoriano, siglo XIX, es el del esplendor de la sociedad británica, porque es cuando se quedan desde la India hasta lo que se te ocurra. Entonces, hay un texto que es fascinante, que lo recupera un tipo muy inteligente, que se llama Felipe Piña, un argentino, que analiza todo el tema de la expansión inglesa, y entonces recupera una frase de Joseph Chamberlain, que era el jefe del departamento de colonias de Gran Bretaña, y dice, La raza británica es la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido, y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. Bien, hay un poco de frase en ese destino manifiesto. Sí, sí, pero lo interesante es cuando en solamente un párrafo ya explicaste todo, y que a su vez no hay segunda, tercera y cuarta distintas interpretaciones, porque no es, hay una lectura subyacente, bueno, la metáfora implicada, no, esto es así. Entonces, por un lado, obviamente, uno, yo creo que es imposible no quedar deslumbrado frente a la brillantez de la cultura británica, no podemos dejar de ver de que eso venía atado a un paquete y que incluía el librecambismo británico, determinado tipo de dominación, y determinado tipo de racionalidad del poder, en la que en el mismo momento, hay un ministro que a mí siempre me fascinó, que fue de Israelí, alguien de origen judío, que llega a ser el tipo que de alguna forma le arma el imperio, la reina Victoria, en el que un reyesuelo de los tantos que había a la vuelta, trata de invocar la causa que supuestamente lo beneficiaba él del protectorado británico, por un problema contingente que tenía, respuesta de Israelí, Inglaterra tiene intereses permanentes, amigos coyunturales. O sea, vale decir, de que no tuvo suerte el reyesuelo, evidentemente no tuvo suerte, pero es interesante esto, para notar de cómo esto no fue algo, porque muchas veces a veces uno dice, bueno, pero el dominio español en última instancia se termina escurriendo mucho en la discusión de si uno es católico o no es católico, y qué implicaba todo eso. No, no, acá es, ¿dónde está la del dinero? Y lo bueno de los británicos es que han logrado poner las cosas muy en claro. Lo que sí es fascinante, al menos desde el punto de vista casi de la historia de la cultura, es cómo los británicos, en esta enorme cruzada, tenían como abanderados, no solamente lords de las, o highlanders escoceses. Quizás la persona que logró escribir las páginas más hermosas, pero a su vez, más complejas, si uno le hace una segunda lectura en términos de norte-sur, o de la categoría que uno quiera hacerlo, es Ruyard Kipling, uno de los autores favoritos de, de mi autor favorito que es Borges, en el que Kipling de algún modo, gran parte de su vida se dedicó a ser escritor de revistas militares, directamente. Un genio como poeta, un genio como narrador, que logró tomar la literatura, ¿viste cuando se habla mal del realismo socialista? Sí. Bueno, debe haber existido una especie de realismo imperialista, pero no sé si eso existe, habría que consultar a un profesor de literatura si eso existe como género, pero que es bueno, las personas que, de alguna forma, dedicaron su pluma, este, comprometieron su pluma, a la defensa de un imperio. Kipling es radicalmente ese modelo, y luego pasa a ver casos que son absolutamente fascinantes por los claroscuros. Kipling, en definitiva, termina trasladando todo esto, yo no conocía este pasado, escribiendo sobre temáticas militares, pero evidentemente, en el libro de la selva, está muy presente todo esto, por la estructura que muestra, de disciplinamiento militar, en fin. Es el honor al coraje británico. Sí, 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 y es una forma también, alguna medida, como decíamos, fuera de aire, de, también, eduncorar, sí, las colonias, ¿no? Sí. ¿Qué se hacía? Claro, de hecho, Kipling nació en Bombay, o sea, nació en India, obviamente familia británica, ahí hay un caso, algunos años más tarde, que es el de Orwell, que nace en Burma, o sea, en Birmania, Myanmar, creo que se llama ahora. Exactamente, ahora es Birman. No Miramar, que es el club de mi barrio, sí, este, y que también tiene una serie de escritos sobre lo que era la vida en las colonias, tiene escritos sobre lo que es la guerra civil, y obviamente pasa la historia como el gran autor de las distopías. Hay otro nombre interesante para entender un poco cómo se hace ese proceso, saltándonos un poco, que es el de Courage, que tiene un libro fabuloso, que se llama El Buda de los Suburbios. Ese no lo conocía el escritor. Sí, el libro básicamente, el primer párrafo es deslumbrante para entender este tema, que básicamente dice, me llamo, nombre, obviamente musulmán, va describiendo toda su situación, y dice, que es básicamente la de un musulmán, este, dice, por lo tanto soy un británico de pura cepa. Este, entonces, que ahí vos empezás a decir, pa, qué interesante, como personas. Cómo compararon, ¿no? Todo el discurso de ser parte del imperio, y vamos arriba. En El Buda de los Suburbios, de hecho, hay un montón de juegos, de luces, contra luces, y de espejos, sobre eso, este, de quién es el que se lo creía totalmente, la familia, que tenía ya una visión un poquito más crítica sobre eso, y quién estaba sufriendo de alguna forma, bueno, lo que obviamente es una marginación, pero lo que sigue siendo, cuando tuve la suerte de estar delante del palacio de Buckingham, los viajes de Jorge, los viajes de Jorge, vamos a ver, tenemos que usar un sponsor, lo que voy a decir, si puedo empezar a viajar un poco, hace tiempo que le decimos, exactamente, eso hay que, hay que agendarlo, este, es, de que lo que realmente nos había dejado sorprendidos, no era tanto, el cambio de guardia, que la ves más o menos a, 283 metros, entonces, ok, está todo bien, qué pintoresco, qué lindo, qué marcial, sino otra cosa, que era la devoción, de cientos de personas, que tenían como común denominador, más que ser británicos de, Sussex, o de Liverpool o Manchester, eran todos hindúes, claro, eso te rompe los ojos, es como decir, claro, este, cuando uno, hasta el más despistado, sabe lo que fueron los, decenas, por no decir cientos, de levantamientos de hindúes, a lo largo del siglo XVIII, XIX, y como fueron, amasacrados, por los batallones cipayos, y bueno, ahí claramente te das cuenta, de que, los cipayos tuvieron un montón de primos, y nietos, y tíos, que siguen yendo hasta ahí, y que realmente, se sienten, absolutamente, británicos, y absolutamente, sienten devoción, por la institución, de la monarquía, y es así, entonces, que es una cosa, muy distinta, que, hace pocos días, ingresa un amigo, a la librería, nos quedamos charlando, tac, 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 compra unos libros, resulta ser español, y en determinado momento, me pregunta, extremadamente preocupado, ya era la segunda o tercera vez, que iba a la librería, me dice, te puedo hacer una pregunta, ¿cómo nos ven, los uruguayos, a nosotros españoles? Lo cual, pasó a ser muy gracioso, porque tal, le dice algunas teorías, este, pero claro, la mayor parte, de los uruguayos, puede ser que, obviamente, tengamos, sentimientos, de cariño, a familiares, que están en España, de identidad cultural, con todo el proyecto hispanoamericano, pero básicamente, el respeto a las familias, a la dinastía borbónica, es muy minoritario, de hecho, en Uruguay, existen carlistas, pero no he visto, demasiados borbonistas, entonces, pero eso no acontece, del lado de la Commonwealth, la Commonwealth, si realmente, armó, una hegemonía cultural, por el cual, si uno prende celular, al menos en el mío, siempre aparecen, tres o cuatro, menciones, a problemáticas diversas, de la corona británica, que todavía no entiendo, por qué me mandan tanta, pero bueno, el hecho concreto, que siguen apareciendo, y eso nos llega, a otro autor, raro, que es Ishiguro, Ishiguro, de hecho, si googleas rápido, va a decir que es japonés, ok, suena a eso, bueno, de hecho, es porque es eso, pero cosa curiosa, él se asume como británico, de hecho, pidió la nacionalidad, por el treinta y pico de años, pide la nacionalidad, pero mucho más importante, como temática de papeles, es que, es quizás, la persona que logró, mejor escribir, yo no te voy a decir, que el libro de sociología, porque es una novela, y después fue una película gloriosa, que es, los restos del día, que logra mostrar, como pocos, lo que era, la zambivalencia, la aristocracia, británica, frente al fascismo. Ahora, te hice caso, lo googleé, ya me acordé, claro, fue quien recibió el novel, hace un par de años, sinceramente, nunca lo leí, pero, tengo presente, esto que estás mencionando, de que en definitiva, es uno, de los autores, absolutamente de cabecera, hoy en día, en, sí, pero, a mí, lo que me llamaba la atención, es, que más allá que el tipo, escribiese bien, logró, describir, como, lo que uno presupondría, solamente un británico, que hubiese nacido en ese lugar, la atmósfera, crecientemente fascista, de una residencia, de un lord, que está, desesperado, tratando, de armar, una alianza favorable, a los nazis. Entonces, este, como eso, que la política, de una forma exterior, va percudiendo, todas las relaciones, a la interna, en esa residencia, que es un universo cerrado, a través, de una relación imposible, y pavorosa, este, por el nivel de, explotación, y de deshumanización, a la que sufre, el mayordomo, en el que, la película de San Antonio Hopkins, y la institutriz, creo que a Emma Thompson, yo soy muy malo para los actores, pero está, que son dos papeles, absolutamente deslumbrantes, pero que, lograron, llevar, este, al cine, absolutamente, en forma muy fiel, lo que logró, es ser, y seguro que es, la autopsia, de una sociedad, en la que, tiene, demasiados valores, compartidos con el fascismo, pero intereses, imperiales contrapuestos, que ese es el tema, y, cuando uno, se empieza a acercar, a la obra de Churchill, también otro premio, de literatura, uno se puede, asustar, de los textos, de las líneas, que, rebasan, lo políticamente, incorrecto, para decir, pero este tipo, está muy mal de la cabeza, este, no solamente las cosas, que escribió, sino las que hizo, a las poblaciones indígenas, desde Sudán, hasta, Sudáfrica, hasta Turquía, con un desprecio, absolutamente enorme, sobre la vida humana, de todos los pueblos, que ellos, consideraban inferiores, en el siglo XX, viste que, es una especie de mantra, de que, pobrecitos los británicos, este, después de la primera guerra mundial, la cosa que venía en cuesta abajo, segunda guerra mundial, para pobrecitos, lo único que le quedó, fue el apellido, Shakespeare, este, y la reina, y crisis, y todo va para peor, y, está por suerte, que vino Margaret Thatcher, y tal, y le pudo parar el carro, mano dura, mano dura, que pudo parar el carro, eso, tantas veces uno lo ha escuchado, que bueno, ok, debe ser así, este, por suerte que tienen al rock, ¿no? que se ha dicho el paso, y qué buen rock, y qué rock, este, pero hay un tema, que es, maravilloso, este, a mí siempre me ha impactado mucho, que es, la pléyada, increíble, que tuvieron los británicos, en el siglo XX, escribiendo, de las formas más diversas, un tema, en forma obsesiva, que es, en esa sociedad, los servicios de inteligencia, cosa curiosa, y acá viene lo interesante, en la literatura norteamericana, si uno dice, CIA, hay cientos de libros, escritos por los norteamericanos, escribiendo de forma negativa, sobre la CIA, paradójicamente, hay muy pocos, sobre el MI6, claro, no, y en el, en Estados Unidos, vos encontrás autores, archi conservadores, tipo Tom Clancy, y de alguna forma, los de la CIA, son muy buenas personas, pero básicamente, medios ineficientes, pobres tipos, qué horrible, como le pasó esto, ok, del otro lado, pasa un fenómeno, distinto, porque el servicio, de seguridad británico, que uno veía casi, en forma casi, bizarra, con Fleming, y James Bond, y todo ese tipo de cosas, muy parodiado, sí, claro, que uno decía, bueno, ok, este, y después hubo la versión esta, en humor, en clave de humor, que ahora me olvidé cuál era, bien, este, la que hace Robert Ankinson, el actor de Mr. Bean, sí, exactamente, bueno, pero lo que sí existió, es que tanto Orwell, como Huxley, como Somerset Mogan, como Graham Greene, como John Le Carré, le fueron dando voz, a los conflictos, que significa ser agente, de inteligencia, desde una perspectiva, totalmente distinta, porque para los británicos, de alto nivel intelectual, de orígenes sociales, quizás no los más elevados, pero claramente no son obreros, sino que fueron a universidades, y realmente, tuvieron un buen desempeño, es radicalmente un honor, ingresar a estos servicios, y si uno se acerca, a todos estos autores, vas a ver, cómo en esos hay, realmente son, los héroes, del siglo XX, son agentes, de inteligencia británica, bueno, en muchas películas, ahora que vos lo decís, me puse como a recopilar, en la filmoteca mental, y pasa eso, de cómo, en muchas películas, yankees o británicas, se autoparodian, los estereotipos, y aparecen, está el de la CIA, que no resuelve nada, y cae el del MI6, y le dice, correte, que yo soy el que sé, que tiene los contactos, en la colonia, que sabe los piques, que sabe los ocho idiomas, Ustedes son unos burdos, aprendices nuestros, todo el tiempo, claro, entonces, que los tipos, tienen una visión, de larga duración, de los conflictos, que les permite, saltarse, el problema coyuntural, y hacer una jugada maestra, eso, es lo que, radicalmente, ese, enorme orgullo, de ser británicos, es lo que realmente, te deslumbra, antes de ingresar, ya está el programa, estaba charlando, con uno de los compañeros, este, acá, y, surgió, obviamente, ah, de qué venís a hablar, ok, Bolivia, Reino Unido, alternancia, país aislado, país, que conquistó, el planeta, vos sabés que una forma, casi de, para cerrarlo, es, esta página, tan triste, la historia boliviana, que se está, escribiendo, y con sangre, hoy en día, que es, esa, hipotética, presidenta, que asume, orígenes, arios, y que, dicho con todo respeto, en, su cabello, no es, originalmente, rubio, este, pero que sí, este, siente un enorme desprecio, a sus orígenes, étnicos, y orígenes sociales, hacia su nacionalidad, que incluso más, hasta su religiosidad, es evangélica, etc., ok, este, todo un proceso de aculturación, pavorosa, entonces, como que, cuando uno mira, un poco más, largo aliento, los británicos, son, absolutamente, orgullosos, desde, la batalla de Hastings, hasta, Shakespeare, hasta, el ciclo artúrico, pasando, por, la reina Isabel, y pasando, por John Le Carré, por Churchill, y por los españoles, y por todo, y por Margaret Thatcher, y todo, entonces, nada de todo eso, es, ni de Thatcher reniegan, pero por supuesto que no, es como a René de Garra, es decir, ganó la guerra, a esos sudacas, dictatoriales, y, los sudacas, es una enorme vergüenza, de ser sudacas, este, este, la auto-negación, y el buscar, desesperadamente, modelos de legitimación, afuera, por ajenos que sean a nuestra realidad y ahí quizás sea más grave eso que estar supuestamente aislado que le falte la salida del mar a Bolivia la salida del mar se podía negociar con uno, dos, tres países ok, se podía llegar acá sí tenemos un problema mucho más grave que es cuando la élite de un país realmente no cree en ese país que no es el caso de los británicos y eso también la cultura por supuesto que te permite uno entender realidades dos, soñar otros mundos tres, tratar de construir realidades alternativas también te permite ver por qué hay sociedades que quedan tan fallidas y por qué hay sociedades que radicalmente en 500 años sistemáticamente no es que le fueron acertando no es que tuvieron suerte no es que la corriente de golfo empezó a ir para el lado que tenía que ir no sigue teniendo el mismo clima complicado siguen siendo unas islitas pequeñas y siguen marcando la cultura y cosa curiosa más allá del enorme afecto que uno puede tener y el aprecio que uno puede tener por la cultura británica no deja de ser muy impactante como a nosotros nos es imposible no pensar desde un paradigma absolutamente pro británico sin duda y eso es el tema te diría casi para cerrar que lo que también hemos charlado muchas veces todo esto que uno trata a veces con los libros también lo puedes hacer con música quizás hay una de las voces más hegemonizantes y las más alternativas las puedes ver en música y podría ser interesantísimo un día por no hacer el listado de músicos que aceptaron ser caballeros del imperio y músicos a los que no aceptaron y los que nunca se lo ofrecieron que pasa a ser un listado muchísimo más interesante para de alguna forma también tener una comprensión de que la cultura va no solamente por los libros también pasa por el cine también pasa por la muy buena música también pasa por el teatro este pasa por todos esos lados y eso es lo que al final siempre te salva si y aparte este en esto de lo que pensabas mencionabas de de como conseguimos nosotros el mundo y desde donde lo percibimos es tan sencillo como pensar que conocemos de la cultura de Bolivia de las expresiones artistas y que conocemos de la cultura británica obvio este y es si no no pero no es uno a mil es uno a un millón claro tal cual tal cual y bueno como tuvimos algunas expresiones en los primeros episodios que nos arrimaron en la cultura boliviana hoy nos vamos a seguir aproximando a la cultura británica en este caso para reforzar ese ahí está exactamente cumpliendo el peor papel de todos tirando abajo todo lo bien que vamos a tomar un Bloody Mary y vamos a escuchar entonces vamos a escuchar London Calling porque es un clásico porque es un himno es un himno para mi gusto personal es el mejor el mejor álbum de la historia o el álbum que a mí más me gusta tiene todo tiene todo tiene todo los Clash fueron unos absolutos adelantados para su época cuando en el 79 sacaron este hermosísimo London Calling que va a cerrar este síndrome de idiomas y que ya adelantamos que para la última entrega del ciclo tendremos un especial exactamente sobre lo sagrado y lo profano bien opa lo sagrado y lo profano ya me imagino a la gente poniendo el podcast ahí en la mesa familiar del 24 veníamos a discutir de un tema tranquilo lo sagrado y lo profano mientras me como un pedazo de pan dulce exactamente bueno Jorge un placer como siempre muchas gracias a ti gracias a todos ustedes nos reencontramos la próxima con más síndrome de idiomas salud síndrome de diómedes